Movida por la inquietud de cambiar el modelo energético actual, toda una generación se une para ofrecer una alternativa colectiva y renovable. Una generación de personas que generamos nuestros propios kilovatios hora de forma compartida. Generación kilovatio hora. Ante la retirada de primas a los proyectos de renovables y las barreras al autoconsumo individual, decidimos reinventar la manera de impulsar nuevos proyectos de generación de energía renovable. Los socios y socias de SOM Energía, según nuestro uso de electricidad anual, transformamos nuestra aportación en acciones energéticas por valor de 100 euros la acción. Para que una familia con un uso anual de 2.400 kilovatios hora pueda generar el 70% de su electricidad durante 25 años, necesita unas 9 acciones energéticas, que equivalen a 900 euros. El dinero se destina a construir instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables. A cada familia le corresponde una parte proporcional de la electricidad generada a precio de coste y que se verá reflejada en la factura de la luz. Además, el dinero prestado a SOM Energía lo irás recuperando durante los próximos 25 años. Ante los intereses de los grandes oligopolios, el agotamiento de los recursos del planeta y el funcionamiento del mercado eléctrico especulativo, generamos nuestra propia energía verde e intentamos conseguir estabilidad en el precio y evitar las incertidumbres del mercado eléctrico. Y así es como autoproducimos nuestra energía, uniéndonos miles de personas con unos valores y objetivos compartidos. Entre todos y todas, impulsamos nuevas plantas de generación de renovables por todo el territorio. ¿Te apuntas? Generación kilovatio hora.